Luego que el presidente Iván Duque declarara el estado de emergencia y se cancelaran los vuelos nacionales e internacionales en el país, cientos de turistas que se encontraban vacacionando en la isla quedaron varados. Y es que el drama que han tenido que vivir fuera de sus ciudades de origen desde casi dos meses ha sido preocupante, al ver cómo se agotan sus recursos económicos y la idea de un vuelo humanitario parece cada vez más lejano. Esa es la situación de Diego Mejía, un turista bogotano varado en el archipiélago. Mi nombre es Diego Mejía López, yo vivo en Bogotá, mi familia se incorpora de mi suegra, que es general de la tercera edad, mis dos hijos, tienen siete y trece años, mi esposa, estamos los cinco aquí desde el 18 de marzo, el motivo de viaje fue por un cumpleaños, por un viaje de vacaciones, y regresaríamos el 25 a Bogotá. La aerolínea Bivai nos canceló el vuelo y nos tocó quedarnos aquí hasta el 13 de abril, que fue la primera cuarentena. Ya después del 13 de abril, obviamente, el presidente abrió la cuarentena y sin respuesta alguna. El 7 de abril, mi esposa, mi verdad, se acercó a la gobernación sin tener respuesta alguna de parte del gobernador y su secretaria que manifiestan que ellos están en cuarentena y no tienen la obligación de atender a nadie. Estamos, nosotros nos hemos sostenido, mi familia y yo, por recursos propios, no hemos recibido ninguna ayuda del gobierno, no hemos podido obtener respuesta alguna de parte del agrocibir, de parte de, hemos tocado puertas en la fuerza aérea, en la gobernación instantáneamente pasamos un derecho de petición, no lo que ya hemos recibido. Con destino hacia la ciudad de Panamá, el capitán Rick Moore, quien se encuentra de paso por la isla, quedó atrapado en su embarcación por la pandemia global del COVID-19 en las aguas del departamento de San Andrés. Ahora mismo estamos en San Andrés y San Andrés es de lejos uno de nuestros lugares favoritos. Es por eso que estamos aquí. Es una hermosa isla y amorosa y la gente es increíble. Amo Colombia. Es uno de mis destinos favoritos, si ustedes recuerdan. Así que realmente no es un castigo quedarme aquí. En nuestra emisión del 30 de marzo conocimos la historia de Paul Benítez, un ciudadano peruano que habría quedado varado en la isla. Hoy, gracias a un vuelo humanitario, se encuentra en la ciudad de Bogotá, a esperar de retornar a su país, Perú. Aquí en Bogotá la comunicación con el consulado del Perú es más fluida y tenemos el apoyo en hospedaje y comida. Pero lamentablemente no tenemos todavía una fecha exacta de retorno a nuestro país. Ahora que estamos en Bogotá nos sentimos más tranquilos, ya que de aquí sí hay vuelos humanitarios hacia Lima. Estando en San Andrés perdimos dos vuelos humanitarios. Solo nos queda esperar aquí. Agradecer a todos nuestros amigos de San Andrés que nos apoyaron de una u otra forma. Y solo me queda decirles que se cuiden y que pronto volveré a San Andrés. Mientras el mundo intenta ganar la batalla contra la pandemia del COVID-19, las restricciones y las medidas de contingencia aumentarán. Pero cientos de viajeros varados seguirán agotando sus recursos para poder retornar a casa.